La mejor manera de predecir el futuro es influyendo en él para cambiarlo. Tiene cierto grado de verdad, pero no todas las cosas dependen de uno. Buena parte de predecir el futuro tiene que ver con hacer planes. Uno tiene que planear, tiene que tener una agenda, ¿no? Es decir, ¿qué voy a hacer mañana para pronto? ¿Qué voy a hacer pasado mañana? Fíjense, no sé si ustedes lo recuerdan, pero una de las razones de la ruptura del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, tuvo que ver con el Plan Nacional de Desarrollo. Si ustedes se acuerdan, si no se acuerdan, les cuento. Carlos Urzúa, que es un hombre, un matemático, exsecretario de Hacienda, un hombre que planea, a quien tuve la fortuna de tener como maestro en él, la maestría en el TEC, una mente brillante y ordenada, pues lo que hizo fue un Plan Nacional de Desarrollo como se habían hecho todo el tiempo. En las administraciones anteriores, el Plan Nacional de Desarrollo, que hay que hacerlo por ley, pues tiene rubros, tiene metas, tiene indicadores, tiene indicadoras hasta de avance, tiene guías hacia dónde debes ir, tiene líneas políticas hacia lo que debes hacer. ¿Qué sucedió en aquel año 2019? Pues resulta que el Plan Nacional de Desarrollo que presentó el secretario de Hacienda públicamente, el presidente lo mandó al carajo, y entonces él hizo su propio Plan Nacional de Desarrollo, que por ahí debe andar el chingado Plan Nacional de Desarrollo, que no es más, ahí está el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, que es 19-24, que es, la neta, es una especie como de rosario, pura pendejada, la verdad, lo cambiaron por esto, honradez, presentación, honradez y honestidad, no al gobierno rico con pueblo pobre, fíjense esas pendejadas, es el índice general, el índice general del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, honradez y honestidad, no al gobierno rico con pueblo pobre, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, economía para el bienestar, el mercado no sustituye al Estado, por el bien de todos, primero los pobres, pura arenga estúpida, política, populista, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera, no puede haber paz e injusticia, esos son, esos son, ese es el índice general del Plan Nacional de Desarrollo, vamos a ver el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, de Peña Nieto, es el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, aquí está, ahí está, o sea, eran otras cosas, nuestras pendejadas, o sea, de lo que había presentado Urzúa, a esta madre que puso este güey, porque además, este, erradicar la, política y gobierno, erradicar la corrupción, y el, del dispendio y la frivolidad, recuperar el Estado de Derecho, separar el poder político del poder económico, cambio de paradigma en seguridad, pura estupidez, y se deja venir con hilos e hilos, el respeto al derecho ajeno es la paz, no puede haber paz e injusticia, no dejar atrás a, pura pendeja, eso no es un Plan Nacional de Desarrollo, son postulados políticos, todo es texto y postulados políticos, no te dice un plan para crecer, puro, puro texto, puro pinche texto, no es, no hay nada, nada que te lleve al, al este, en cambio, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, de, de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, decía, visión general, el desarrollo nacional, en el contexto actual, diagnóstico general de México, enfrenta las barreras que limitan el desarrollo, México en paz, México incluyente, México con educación de calidad, México próspero, por ejemplo, aquí decía, diagnóstico, existe la oportunidad para que seamos más productivos, México con responsabilidad global, objetivos y estrategias, líneas de acción, y además, este Plan Nacional de Desarrollo traía, pues, sus indicadores, la presentación, la visión general, traía un montón de cosas, el desarrollo en el subcontexto, pero no traía una carga ideológica estúpida, cuando llegas a esto, dices, pues, esta madre no tiene un plan, no hay un, no existe, en términos prácticos, un Plan Nacional de Desarrollo, no sé, ¿para dónde vas? O sea, un plan, un plan nacional de desarrollo, oye, ¿cuál es tu Plan Nacional de Desarrollo? Por el bien, todos primero, pero ¿qué güey? no existe nada, es un, un pinche discurso político como de mañanera, que no dice nada, es, es puras arengas políticas, es, sus discursos escritos en una pendejada de texto, bueno, no tiene un plan, nunca lo tuvo, lo que tuvo fue la habilidad de embaucar a mucha gente, atendiendo a las necesidades y a los deseos de la gente, ¿y qué eran las necesidades y los deseos de la gente? Eran tres cosas, básicamente, la seguridad, la economía, la salud, ¿no? Esos eran como los anhelos de la gente, sobre todo decir, y la premisa estúpida que nunca cumplió, debamos acabar con la corrupción, ¿por qué? Pues porque todo era culpa de la corrupción, algo que él, que si bien existía y todos sabíamos que existía, le pegó a la gente en ese, en esa parte emocional, decir, nos vamos a chingar al que te chingó, y a la gente le hizo sentido decir, te voy a dar la oportunidad que te desquites del güey, de esos güeyes que te han robado, que te has, que te han humillado, que los ves, que los ves con sus hijos en Houston, en una casa en Houston, ¿no? Eso, ¿por qué? ¿Qué creen que le pegó tan duro, tan pinche duro, le pegó a él? Porque al tener un hijo con lana en Houston, que era ese modelo de junior, del que los pobres de México se iban a desquitar, y que todos íbamos a ser iguales, y que por el bien de todos primero los pobres, y esto de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, es todos seamos jodidos, no es todos seamos ricos, sino todos seamos jodidos, no es volver a los pobres ricos, sino volver a los ricos pobres, ¿no? Eso le gustaba mucho a la gente, por eso el contraste fundamental con el caso de la casa de Houston, de José Ramón López Beltrán, ahí es donde se choca, ahí es donde explota, porque ese era el modelo al que íbamos a combatir, ni siquiera, fíjense, el caso de Pío López Obrador, tuvo un componente que no hizo tanto clic abajo, en la gente de abajo, porque la gente podía justificar, el dinero, esa fue la justificación que les dio López Obrador a su público, es que fue para una causa buena, no importa que el dinero haya, fíjense, cómo piensan, cómo piensan en su cabeza, para ellos no importaba que el dinero viniera de un lugar turbio, oscuro, que se hubiera paseado por donde se hubiera paseado, por las Islas Caimán, fue para una buena causa, fue para que armáramos el movimiento, entonces dices, bueno, es como una especie de decir, le echamos dinero malo a una causa buena, y ese dinero sirvió para algo bueno, es como decir, agarramos dinero del narco, es como robarle como Robin Hood, robamos dinero a los ricos para dárselo a los pobres, esa concepción hace que la gente justifique un poco el caso de Pío, pero en el caso del hijo, pura madre, en el caso del hijo, no hay cómo defenderla, ¿por qué? porque justamente, y hoy lo dijo en la mañana, el caso del hijo, rompe completamente con eso, es con la promesa fundamental de venganza, de vamos a chingarnos a los ricos, ¿sí? No importa que nosotros no seamos ricos, no importa que sigamos igual de jodidos, la promesa es nos vamos a chingar a estos, esa es la gran promesa que hizo sentido, que hizo clic con la gente de más abajo, y resulta que tú te conviertes en uno de esos, que ibas, de los que nos íbamos a venganza, tu hijo es un junior del que ya no queríamos, entonces ahí es donde se rompe eso que tú dices, se rompe la esperanza, este no era, este güey no era, se rompe la esperanza, y entonces sucede el fenómeno contrario, lo que justamente se empieza a dar cuenta la gente, de que lo que les prometió, por el bien de todos los pobres, por el bien de todos primero los pobres, no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre, y todas estas partes de vamos a acabar con las masacres, este, el seguro popular que ni era seguro ni era popular, es decir, la promesa de seguridad, la promesa de economía, la promesa de salud, justamente han servido para tener sometida a la gente, entre más precarios estén esos aspectos, más control hay sobre la gente, pero donde se rompe básicamente es ahí, donde se le voltea a la gente, es cuando ve que hay una traición mayúscula, en esa esencia que había de darnos esperanza, de que esta madre iba a cambiar, y esto que repite, repite de no somos iguales y tú me acabas de decir, decimos que no somos iguales, y tú me acabas de demostrar que sí somos iguales, ahí es donde de por sí está en la etapa de declive de su vida política, le quedan dos años de presidente, eso es todo, a lo mejor le gustaría encabezar un maximato, sí, sin duda, a cualquiera le gusta estar así como en las películas, encerrado en su despacho, rodeado de madera, lleno de libros, aunque no lea ni madres, este, con su silla como una réplica, una pinche, se los apuesto que así va a ser, una réplica de la silla que tenía en Palacio Nacional, crearon un ambiente de líder moral, para que los grandes sucesores del partido, del movimiento, como le llaman, vayan y lo consulten, pónganse en los zapatos de ellos y se darán cuenta, porque están desesperados, porque ya no tienen para dónde, porque se sienten amenazados, se sienten altamente amenazados, porque saben que las cosas no están bien y saben que lo único que les quedaría es hacer trampa o hacer uso de la fuerza, pero eso tiene un costo cada vez mayor, cada vez que hace una tontería le cuesta, ya no es gratis, ya no es gratis, y ya dejó de ser gratis desde hace como dos años, porque si hubiera sido gratis todo el tiempo, pues se hubiera sacado una mayoría en el Congreso, una mayoría absoluta, tendría el control de todo, tiene el control de algunas cosas, y cosas que nos hacen mucho daño, eso sí, es un hombre que hace mucho daño, pero la organización y la presión social también funcionan muy bien, o sea, los grandes, a veces sin necesidad de violencia, la mayoría de las veces sin necesidad de violencia con él, la pura presión social, las cosas jalan, funcionan, y claro que lo resienten, este, cada vez es más difícil mantener una mentira estructurada, porque empieza a salir por todos lados, ayer platicaba justamente el propio López Obrador en la conferencia mañanera, de las discusiones, de por qué salieron Julio Scherer y Olga Sánchez Cordeo del gabinete, porque andaban de la greña, y así deben andar todos, porque el único que gobierna aquí es él, los demás son, no son secretarios de Estado, son chalanes de Estado, no tienen capacidad de decisión, él no delega nada, y lo que platicaba con mi mamá hoy en la mañana, a mí me abrió la cabeza, cuando el señor dice, que él no maneja tarjetas de crédito, que nunca ha tenido una cuenta de cheques, y que no sabe cómo llenar un cheque, pero es el responsable de decidir dónde se gastan siete billones de pesos al año, que todo lo maneja su mujer, y me dice mi mamá, pues entonces a lo mejor el presupuesto también lo maneja su mujer, claro, es muy probable que la señora Beatriz sea la que decide el futuro de este país en términos económicos, y en muchos otros términos, claro, ¿a cambio de qué? pues a cambio de, tú me das poder, me dejas decidir cosas, y yo te dejo que hagas tu desmadre, porque esos no son marido y mujer, son un par de cómplices, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!